Hola a todos, soy Santo Charly Odilever, bienvenido a la décimo séptima parte, creo, no lo sé porque estoy grabando a continuación de la anterior, y como en la anterior tampoco lo sabía de la Season Mod vamos a... esto lo hemos cogido, efectivamente esto está aquí, pulverizando la situación esto lo ponemos ahora aquí, y ponemos esto aquí, y ahí, efectivamente bien, ¿y qué vamos a hacer? vamos a hacer el Tesseracto jojojo, ¿y qué es un Tesseracto? buena pregunta va a ser el Cachar... ¡Uy! por fin puedo hacer esto, ¡vamos! bueno, la verdad es que necesito hacer dos para que veáis exactamente cómo funciona con uno solo no vais a ver nada pero bueno, poco a poco, poco a poco, no hay prisa voy a soltar esto también, y esto, y esto tengo que hacer un montón más de aquellos, ¿eh? no os creáis vale aquí vale esto muy bien, Lucas, ha suelto al Tint inteligente por tu parte vamos a intentarlo ahora vale un diamante cuatro de estos y efectivamente Tesseract Frame toma ya y ahora esto no, esto no es lo que yo quiero ahora a ver esto Liquid Transposer yo tengo uno de estos creo que no Liquid Transposer no, ni de coña Bakker seguro que no tengo Liquid Transposer más macrucible pulveriza Inducción no, no lo tengo flipa pues vamos a hacernos uno por favor vale oro oro hierro cristal estoy aprendiéndome ya la cosa, ¿eh? no creáis mira esto mira que visión toma claro que si no pongo el otro va a ser difícil resto no, espérate cuál de los sí, el de resto a ver si consigo hacer esto porque los materiales sin escasear empiezan a faltar y como falta el material, ¿eh? va a ser un coñacete vale, vale Cooper mucha cantidad de ore o sea, de ferro gold iron invas en fin vale hagamos uno primero aunque os marque de fondo lo que queráis o sea, podéis construir lo que queráis como acabáis de ver craftear construir yo también bueno, lo mismo son sinónimos liquid transposer me lo llevo y a ti ¿dónde te pongo? aquí otro juguete nuevo como podéis observar un momento porque ah, no, es que este lo tengo aquí vale no he dicho nada no he dicho nada liquid transposer madre mía madre mía del amor hermoso esto no está almacenando energía ¿cómo va a almacenar energía? si no le he puesto ahora está almacenando energía bien vamos a ver madre mía llena cosas vacías con líquido press the button to chain beating field and extract vale, vale o sea, para meter para meter o para sacar vale ahora mismo lo que necesito es llenar esto y llevarlo allí ¿cómo? creo que puedo utilizar creo no me hagas caso que esto sirve para llenar esto o no vale es la otra opción que no sirva ¿cómo saco de aquí yo esto? con tubería va a tener que ser madre mía si lo llega a saber antes le hubiera puesto una forma más bonita y ve ya esto es lo que yo quiero uno de estos y esto vale estoy aquí construyendo cosas sin sin poder usarla mira macho que va a ser un momento o sea que tampoco va a ser para siempre o sea va a ser lo más cutre que hayáis visto en vuestras vidas no madre mía que estoy montando esto tengo que hacer organizadito y fuera de cámara aquí no sí lo que no sé es si el amarillo es entrada o salida eso puede ser un problema espero que no la cague esto vale vale exacto el azul entrada bien para dentro entrada vale por dios que funcione por dios que funcione dale caña mira por si tú tendría que meter más como se hacía el enderpearl creo que era no hay mucho caso pero vamos a ver efectivamente estas siete las meto aquí mismo que esto no está conectado a todo esto ahora está pillando vale vale ¿por qué no está llena? ¿por qué no está llena? amigo vale 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 ahora sí ya está solo eso ¿me estás contando? vamos chico hay no puedo vale por aquí vale venga venga bien vale entonces ahora se supone se supone tu uso en el liquid transposer ahora llego yo y hago toma oh que susto lo he metido pero ha desaparecido como como o sea como no me de el cacharro me hago uno nuevo paso de perder o sea la que he liado para crear maldito caja esa venga venga vamos jimmy esto me está vacilando habéis visto que joder espérate que lo vamos a tener a ver a ver porque me habíamos quedado yo he metido un dame que me ponga otro porque paso de olímpicamente vamos a ver este será esto vale ha desaparecido otra vez estación de noche si de noche momento que duerma que sin energía poco vamos a hacer hop 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 si no funciona y no consigo arreglarlo me lo voy a poner a mano o sea paso de tirarme aquí un rato para que ahora no me de las cosas vale a ver me tendría que dar un objeto ahora no lo va a dar macho porque nadie me pongo otro o sea aquí hasta que entendamos el motivo de que falle voy a poner varios y ya salga alguno vale esto no es espérate porque necesitará un mínimo de energía claro que está aquí está dándolo todo es que esto tiene que estar otro color cuánta energía hace falta uso 1600 milijulio o sea tiene que estar esto bastante cargado vale pues vale carga me cago en o sea es que voy a verlo o sea me da igual es que no voy a arreglar yo esto venga carga que alegría que alegría eh toma energía vale 1600 hemos dicho ahora desaparecer no desapareció es que no sé exactamente los colores que significan esperamos que me estoy dejando aquí venga por dios dámelo aquí esto acabó no acabó vamos a poner un cacharro de estos que siga allí alimentando venga tío cúrratelo teseracto quiero mi teseracto el amarillo es la entrada o la salida que no no me sé los colores la verdad bien esto es lo que yo quería ostras tenía solamente uno eh o sea que esto y esto ahí no exactamente fuera vale bien por dios perdió uno de todas formas eh bueno perdí primero que perdí esperamos que me da igual vale hemos dicho que necesito dos para que esto funcione así que necesito más de esto pulverizor y dianguilat ingot eh ostras vale estaba sacando las cosas aquí o sea que ha funcionado de primera vale el problema es que eso es lo que he dicho que no sé cómo van los colorines esto fuera y este al estar juntos reciben el uno del otro esto es el frontal el verde lo de la izquierda vale vale esto hay que apagarlo ahora por eso como estaba en verde estaba recibiendo de aquí bien ahora sí y esto es el frontal eso es abajo esto es arriba esto y esto no así vale vale ahora sí bueno eh necesito efectivamente y esto está entrando aquí por lo mismo porque está puesto como entrada lo de la izquierda me está contando y esta a la derecha está puesto como es que lo rojo no sé ni qué es macho esto supongo que será para poder hacer que vayan de uno a otro esto porque está así esto es la parte de delante como que me da un poco igual la parte de delante esto está mirando para acá la máquina escúchala que cachonda vale vale o sea que esta máquina es que la he puesto de lado bueno creo que la he puesto recta así vale vale madre mía que paranoia vamos a montar un momento tú que más tú no hagas nada vamos a construir tengo dos hand en el cristal de estos vale vale dios mío que paranoia vamos a montar un momento vale aingo puedo hacer ay no no tengo encima si puedo un momento esto lo estoy haciendo por no moverme o sea por no ir al baúl no creo hay que puedo hacer ya dos y los tengo hechos vale estos si son míos me voy a coger otro al final he venido aquí soy lo más en fin en fin ay como esto wow perfecto ahí quemando a saco pues voy a hacer otro y ya tenemos cuatro esto aquí y ahora así vale tenemos cuatro que ahora hay que llenar y vosotros dices el tesseracto vale por dios no lo metas aquí vale o sea la cosa es que no salga tiene que salir aquí abajo ya no sé ya es que no tengo ni idea de de cómo va a tirar esto la verdad violeta no tengo por dios aquí debajo aquí abajo venga buen chico vale tenemos dos para lo que os quiero enseñar me sirve vamos a hacerlo de líquido esto como era redstone hierro vale redstone hierro redstone vale necesito otro de hierro otro de hierro por favor dos me han dado uno no me acuerdo dos vale muy bien luca bien dos y cooper tin silver el silver también me sirve pues voy a usar el silver o sea paso de estar gastando tin tontamente no tengo tanto tin como silver vale vamos al lío esto 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 ay no me jodo no ves que si que necesito dios vale repetimos dos 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 y dos por fin dos teseractos de líquido y esto que analices es lucas que llevas aquí seis días haciendo el maldito teseracto pues esto es lo siguiente esto si yo pongo aquí uno y aquí otro atento clic derecho esto es como las tuberías esto de ahí no se exactamente que es pero vale como las tuberías de de esto de ay lo diré really oye esto te serato me estás vacilando esto es básicamente para para poder moverlo oye porque no puedo cogerlo como nadie se escojo el teserato de aquí sale opuesto para que lo veáis pero no sé cómo se coge bueno pues me pongo dos machos tampoco me voy a rayar oye creativo toma viento uno y otro vale fuera creativo ahora me pillo dos y a correr un momento dos lo habéis visto que me he cogido vale básicamente para pasar líquido de un lado a otro de forma rápida así que la idea es coger irnos al nether hacer un extracto de de lava y esa lava traerla poner un chum loader de estos que tengo construido voy a hacer exactos este voy a soltar cosas macho que uff agüita y traer las cosas así aquí vosotros dos vais a venir conmigo pero en cambio todos vosotros os quedáis aquí vale 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 necesito la esta vámonos al nether ja 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 por cierto no tengo ni idea de cuánto llevo grabando bueno vámonos al nether y lo que dure duro opa ahí bien perfecto hola chicos eh vale que está cargándose el nether vale esto va a ser taco de fácil y de sencillo vamos a poner vale vale él me viene por el trono y me empuja eh me llega la llama hola que haces hola que te caes en placa vale el pun por favor aquí vale bien ahora uno y otro además coño magmático con dos narices y esto va a extraer para que se llenen y no paren nunca más y hasta eternamente sacando lava de aquí y aparte aparte mi querido tesseracto lo pongo aquí lo pongo aquí 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 es que no me fío de que vaya a liarla lo pongo en el techo todo épico toma anda que no vale esto ya está bueno esto le falta tirarlo anda y ahora ahora hay que hacer el sistema afuera vale y todo lo que ponga es es vale ah nos vamos a la quarry así sin mi pobre quarry el petardazo que pego bueno nos vamos a la quarry tengo que construir una quarry vale y para eso voy a necesitar madre mía no tengo diamante bueno no pasa nada lo puedo construir entonces queda aquí madera vale si tengo aquí ya un pico de diamante bien y que más era quarry mira lo que dure duro el vídeo si dura mucho pues lo siento siete uno dos tres siete de estos tengo dos vale cuatro me cago me parece que tiene un paro aquí que lo he visto más de una vez pues no no lo tengo no vale pues nada vale no tomo viento perfecto perfecto como hemos dicho que era necesito de hierro madre mía necesito más piedra y me parece que me estoy quedando sin piedra así como te lo digo puedo hacer piedra con esto vale no así vale piedra hecha disculpa ¿dónde están? aquí vamos a unos pocos vale ahora necesito hierro tres de hierro los tengo que mantener que tengo vale de hierro es más de hierro ya tengo o sea que mejor y cuatro más necesito vale o sea tengo que hacer tres tres vale ya necesito no tengo más no oro toma ya vale bueno en realidad me van a sobrar pero yo soy así de genio esto es para uno oh que no tengo no tengo no tengo bueno si espérate puedo hacerlo madre mía me he quedado ya sin oro como te lo comes vale tengo de esto de esto de esto me faltó uno de recto pico esto aquí esto aquí ¿dónde están los otros? me cago en un momento está para acá ahora vale esto aquí macho lo que cuesta se no ocurre cojones vale vamos para allá explotó hasta el cargas por favor gracias hasta el hasta el de este joven macho que pega un petardazo esto curiosete debería de tapar aunque sea esto vale macho ojo no es fácil hombre por fin vale vale he hecho ahora lo suyo es necesito las landmark cierto tengo una o sea que necesito hacer antorchas de resto vale 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 y ahora coger la pilda azul vale ya tengo tres y una cuatro otra para allá hop vale vale una todas son más fácil además ya estamos aquí a altura de cosas dos tres voy a quitar esto se va quitando solo pero bueno tres y cuatro zarca y ahora hay que ponerlo en una esquina que está explotado por cierto así que podemos ponerlo en esta vamos a ver bien bien narices vale vamos a quitar esto es una tontería porque ya os digo esto va solo pero vale a esto le vamos a enchufar tres motores marca ACME de esto bien un momento que realmente no sé por qué he quitado efectivamente esto esto aquí tiene yo una cama sigue estando la cama no vamos a dormir corre Lucas por los pelos duerme no sé si os lo prometo no sé si esté haciendo un super vídeo o un mini vídeo pero bueno por cierto esto acabó ahí va el chico va me cago en por aquí la que tengo que liar para mirar esto que va esto sigue ahí bueno ya se cargará macho definitivamente lo haré bonito porque agüita vale por fin ahora me muero de hambre no pasa nada por cierto esto va vale vale ¿dónde están mi esto? jopa vale excelente uy no he hecho que listo soy que listo soy no he traído en fin da igual da igual vamos a ponerlo por aquí por arriba para que se vea más que por otra cosa me ha hecho un cuadradito bien y por qué he hecho un cuadradito no lo sé vale y aquí va el otro tercer acto vale ¿veis? están unidos aquí va a venir lava fácil fácil están encendidos vale aquí hay que ponerle un número ¿vale? por ejemplo vamos a ponerle el 1 para para este frecuencia 1 bien y le vamos a decir que solamente envíe o sea que solamente ay este tercer acto va a recibir lava exacto que solamente reciba esto le publia solamente yo o cualquiera le voy a poner solamente yo soy así de duro vale esto solamente va a recibir lava de el otro lado de este por Dios que funcione vale bien de este y este hemos dicho 1 ahora mismo están conectados solamente va a enviar vale frecuencia 1 ahora mismo estos 2 tercer actos están conectados aparte para que esto no se acabe nunca le pongo yo aquí un chum loader molón y le digo un chum nada más no necesito que porque está apuntando para allá idiota no vamos a ver aquí a ver por qué narices no no sé si me estoy explicando por qué ponen el cuadrado allí si yo lo que quiero es que cojas aaa a lo mejor porque vale vale muy bien Lucas vale y si lo pongo aquí no chartío vale esto es porque a lo mejor aquí se separa un chum de otro vale es bastante posible que sea ese motivo le decimos que 2 y ya está más abierto vale oculta los laces y esto está ya para empezar a funcionar el problema es que una vez que arranque todo esto se va a poner de lava perdido así que bien esto va a estar funcionando siempre aunque yo no esté aquí va a funcionar que es lo que mola ¿qué pasa con vuestro rollo? me cago vale ay vámonos toma y va a enviar la lava allí el problema ahora es que tendría que hacer un sistema esto se tengo que hacer un montón de cosas de estas para recoger todo esto bueno la cosa es que ya habéis visto los dos tercer actos aquello funcionará os lo digo yo esto lo dejo aquí puesto para que pille aquí es más pilla este y este si os fijáis para que esto mismo está parado pues porque no tiene energía y casi pilla este por poco no lo pilla si le pongo madre mía que escucha esto que guapo le voy a poner que cargue un chum más y que coja aquello efectivamente madre mía que bonito que bonito vale pues esto ahora en teoría funciona perfectamente vale la cosa es que claro ahora tengo que poner todos los de estos tengo que hacer todos los tercer actos no solamente esto tengo que hacer tercer actos de objetos para ya veréis tengo que lo que tengo que cambiar también todo esto porque con estos tres cofres no hago nada tengo que hacer un montón de cosas que haréis fuera de cámara y que ya os enseñaré vale comentadme si os ha gustado el vídeo la verdad es que estamos haciendo bastantes cositas y esto está ya a punto de explotar de lo guapo que vamos o sea no explotar como explota siempre sino en el buen sentido de la expresión que ya os conozco ahora os reiréis todos y poco más que espero que os esté gustando que lo estéis pasando bien yo al menos me lo estoy pasando pumba estoy pasando como un enano que os suscribáis si queréis más vídeos y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego